de los de los presidentes, presidentas, auxiliares municipales y de sus gobiernos se requiere de una reforma constitucional local y una reforma a la ley orgánica municipal del estado y desde luego la parte que corresponde a los procedimientos electorales correspondientes pero básicamente a la constitución política del estado de Puebla y a la ley orgánica municipal del estado de Puebla mientras eso no ocurra no va a poder llevarse a cabo la reelección de los mismos